Gil Rodríguez, director técnico del Bucanero, de la segunda división de nuestro país, considera que haber suspendido el torneo clausura fue lo correcto, ya que en Honduras existe alto riesgo a contagiarse con el COVID-19. Yo considero personalmente que es lo correcto. Y en este momento Honduras no está para pensar en fútbol, la realidad. Es mi profesión inmediata, yo también tengo, soy administrador de empresas, pero mi ocupación inmediata es el fútbol, entonces no estamos para eso. Existe una situación de contagio bastante grave en este país, lamentablemente, y usted sabe que las condiciones sanitarias a nivel de medicina, muy poco. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ser conscientes de ello y saber cuidarnos, que haya esa propagación menos y que en un momento dado se radique el virus, que va a costar mucho. Imagínense, le está costando a los países desarrollados, no digamos nosotros que somos tercermundistas. Y en este momento tendremos que ser conscientes y realistas. ¿Por qué? Porque ya no se puede, no, ya esto es difícil. Hacemos alusión con varios amigos que los directivos también tienen sus empresas, en un entorado, o que X empresa patrocina. Me estaba comentando el presidente del Boca que gracias a Dios, a última hora los patrocinadores fueron responsables y lograron pagar todo el tiempo que estuvo equipo en función. Yo considero que abril no se puede pagar porque si no, yo considero, no es que estoy poniéndome a favor del directivo, no, al contrario, pero es que sea realista. Entonces, en este momento es de unirnos, le decía yo, esto ya no es de echar culpas, que la culpa, no, la culpa es secundaria, en el sentido de que ya es de unirnos y que haya una solución positiva porque se vienen momentos muy difíciles para este país. Yo particularmente estaba en San Pedro Sula, me vine hace tres semanas, pero con miedo porque en San Pedro hay un contagio bárbaro y mi mamá preocupada, entonces me vine mejor para la casa de mi madre porque así de esa forma se mantiene la tranquilidad y ayudamos a cuidarla también a ella. Un ejemplo, entonces ya uno piensa en prioridad de su familia, ya el fútbol es secundario. La Bundesliga tiene fecha oficial de regreso, será el sábado 16 de mayo. Los aficionados de Alemania y de todo el mundo esperan con ansas el 16 de mayo. Será el día en el que vuelva a rodar el balón en la Bundesliga, así lo hizo oficial durante la jornada del jueves el presidente de la Federación Liguera Alemana, Christian Seyfer. Al ser preguntado por qué se había decretado la vuelta de la máxima competición germana para el 16 y no como originalmente previsto para el 15, Seyfer fue tajante, ya que se tomó como referencia la decisión tomada por parte del gobierno. Como es sabido, la política usó la expresión a partir de la segunda quincena de mayo. El riesgo sigue ahí. Seyfer desveló que habían dado dos casos positivos más tras la segunda tanda de test que pasaron los 36 clubes de la primera y segunda división teutona a principios de semana. La plantilla del Barcelona da negativo en el test del coronavirus. La plantilla del Barcelona ha dado negativo en los test del coronavirus que se realizó ayer. Los 18 jugadores de la plantilla de Quique Setién, más seis futbolistas del filial, se hicieron las pruebas de mucosa y sangre del COVID-19. En las instalaciones de la ciudad deportiva Joan Gamper, todos están en perfecto estado de salud. Los azulgrana podrán comenzar, por lo tanto, este viernes, los entrenamientos individuales como estaba previsto. La vuelta al trabajo será, además, progresiva, ya que los preparadores físicos alertan del riesgo de lesión tras estar tanto tiempo confinados. Las medidas de protección y prevención serán máximas.